¿Cuáles son las razones por las que vos apuntás o pedís que se denuncie a los hijos del poder? Bueno, es muy simple. El fiscal Albaca, el segundo fiscal que está a cargo de la causa, hace mucho tiempo, que nosotros descubrimos, él hace mucho y nosotros descubrimos hace poco, había planteado ocho hipótesis sobre el homicidio brutal e impune de Paulina. Entre esas ocho hipótesis, cuatro hipótesis apuntan a allegados o hijos del poder. Es así de simple y sencillo. El problema es que él, el fiscal Albaca, nunca investigó. Hasta que se hace cargo el nuevo fiscal, el doctor López Ávila, y aparecen testigos. Testigos que señalan circunstancias de modo, fechas, lugares, hechos, diferentes acciones que le dan verosimilitud a una de las hipótesis. Y esos testigos, esos testimonios, destacan como presuntos responsables del homicidio de Paulina a un hijo de Alperovich y a un hijo de Caliñú, donde también aparece involucrado una persona de apellido Olivera, como presunto partícipe también, prestador de colaboración de los homicidios. El fiscal avanza en esa línea, en esa hipótesis, investiga y encuentra verosimilitud en alguna circunstancia, y ahí está investigando. Así de simple. Bueno, las circunstancias son, hay una casa que es propiedad de Caliñú, hay otros hechos y otras circunstancias, como digo, que no se puede mencionar porque hay un secreto de sumario, pero una serie de situaciones coincidentes que le dan cierta verosimilitud a esta hipótesis. Ahí hay este señor Olivera, que se maneja como amo poderoso de una zona del Cadillal, que vende terreno, que usufruta todo eso sin tener ningún título y seguramente que tiene un gran poder y un apañamiento de alguien poderoso. Bueno, son diferentes circunstancias y otras situaciones que el fiscal está investigando. El hecho de que la causa ha estado absolutamente paralizada, que ha estado no solo paralizada, sino que se han cometido terribles delitos de encubrimiento, bueno, también están apuntando a que lo están protegiendo a alguien muy poderoso. Es que hay que dejarlo aplicar que investigue, hay que dejar que investigue, que se tomen todas las medidas que las leyes disponen, que nosotros hemos pedido también una serie de medidas, y que se respeten los derechos constitucionales de todos. No hay que irse ni que no haya podido ni metida.